Vamos ahora a taller de constructor nivel 7. Yo empiezo con la máquina bélica desde aquí. Voy buscando justamente la mina de oro, ¿vale? Quiero que acabe con la mina de oro. Cuanto el héroe acabe con el colector, vamos a presionar la habilidad del héroe y rápidamente tiramos esto así y por aquí 8. Aquí sí que es importante que el héroe no muera. Vamos a la siguiente fase sin haber perdido ni una sola tropa. Eso sí, nuestro héroe está bastante tocado. Os recomiendo que lo soltéis en la esquina de aquí y uno de los nuevos globos lo vamos a lanzar para que tanquee y en el momento en el que lleguemos a posarnos encima del lanzallamas vamos a tirar la superbomba. Y tiramos un globo aquí, otro globo aquí y vamos a hacer el círculo con todos los esbirros. Fijaos que nos quedan todos los esbirros con vida ahora mismo. Están los tapis también. Podéis guardaros una de las habilidades si queréis para los tapis pero ya veis que hay muchísimos esbirros. No debería haber ningún problema. Son 6 estrellas, 3 más 3.